cordial saludo es el primero de octubre se está acabando el año o sea que vamos a ver gráficos mensuales hoy este es el peso dólar en su gráfico de 60 minutos su gráfico diario sigamos más adelante miren el mensual como termina una vela tipo doji básicamente toda esta semana lo que ha hecho el peso dólar ha estado entre un lateral después de un vertical y rápido vamos a un horizontal y lento estamos sobre comprados muchas verdes por ahora no hay cambio de tendencia tendría que estar operando por debajo de dos mil ochocientos dos mil novecientos cincuenta y dos dos mil ochocientos cincuenta y dos o sea tendría que romper boxes tenemos pendiente negativa en el impulso o sea que cualquier cosa puede pasar los test 111 99 un rebote después de sell off sigue en tendencia bajista los rebotes están siendo vendidos esperaría uno que este rebote fuera para vender un poco más en acciones preferencial aval que hacer acá subasta venta mensual semanal encima de punto de control diario aquí hay está ganando una batalla importante y es que ya está operando por encima de este nivel bancolombia ordinaria preferencial es la más líquida un mínimo mayor aquí en cualquier parte después de muchas rojas podríamos ver una vela blanca a buscar el 25 9 72 estamos en línea amarilla línea amarilla línea amarilla línea amarilla ahí va la bbc 16 50 16 78 17 serían los objetivos esto es un informe un poco más ágil esta noche estamos a las 7 y 30 en medellín en vivo así presenciales en carne y hueso si nos quieren conocer conversar con nosotros allá vamos a estar 7 y 30 hay que reservar en ingresarios porque el cupo limitado a 50 personas y vamos a estar haciendo una transmisión en periscope periscope es una lo consiguen por twitter así que sigan arroba redditum y estén pendiente de su twitter 7 y media de la noche este cemex rebotando es otra que llegó al objetivo tomamos una parte creemos que sigue se lleva este clúster o este pibu anterior y línea amarilla vamos a buscar 14.000 sería el escenario ideal gana call 6050 en este momento es un poco sobrevendida el impulso el eye ratio la relación de el impulso es como un rsi nuevamente en sobreventa o sea más corto no podemos ver pero creo que están comprometidos en este momento porque hay fluidez todavía 5800 y si rompe ese nivel 5449 este es celsia 3570 magentas este mínimo mayor semanal podría ser comprado le vamos a ver cómo llega ahí con concreto es una consolidación que me parece alcista y la acción tiene sobreventa mensual ya comenzó tengo una vela verde pienso dónde está el precio justo 1434 puede ir allá y aquí está ecopetrol y atentos que este puede ser un rebote un rebote comprable estamos sobrevendidos el petróleo está jalando 60 minutos resistencia vamos a verlo en el ADR aquí se ve más claro ya estamos encima de clúster de niveles y superar esto tenemos boxes insinuados iríamos a buscar los 958 y con lo que estoy viendo en el petróleo podría ser el final del CELOF presa energía bogotá esto ya comenzó su rally no hay una oportunidad adicional la ETV estamos operando por debajo del diario encima de 60 minutos con una resistencia tiene fuerza creo que podría seguir aquí tenemos el éxito y esta es una acción que está en situación de CELOF y que fácilmente podría tener un rebote tan fuerte como compramos aquí 13.260 este es el nivel de compra el stop 12.700 el primer objetivo 14.360 el segundo objetivo 16.200 antes de eso los 15.000 pero me llama la atención después de un CELOF pero CELOF en mensual en semanal magentas miren esto empieza uno a anticipar una posible señal de compra este es el grupo Zura que tiene intención de romper esto es un mínimo mayor aquí en cualquier parte en un gran lateral ese rompimiento llevaría los pesos a 39 es otra acción que me gusta si rompe por encima de los 35 los 36.000 largo 36 con stop 35 34.900 largo 36 tiene que romper los 36 estamos buscando este movimiento y esto bajo todo punto de vista es un primer mínimo mayor en una formación en P que la vemos aquí la P que estamos operando ese rompimiento tiene espacio aquí está la preferencial también creo que es un cluster importante pero lo más importante de este movimiento es la negación 100% del CELOF entonces esto es como le da mucha fuerza para jalar lo mismo grupo Argos este es un papel que le estamos viendo posibilidades de continuar si no han entrado este es el nivel de entrada 17.900 yo estaría comprando por acá y un stop 17.500 17.400 con un objetivo 1 en 18.700 miren lo que tenemos acá línea amarilla a línea amarilla tiene posibilidad y se está rompiendo esta es otra que tiene ya una vela verde creo que va por los 7.900 esto es interesante ya es una vela blanca fuerte el movimiento inicial vamos a dejarlo que rompa y buscamos un retroceso aunque por ahí estaría casi listo lo mismo Isagen no me llama mucho la atención ni Mineros Nutresa podría ser aunque tampoco me quita el sueño donde si veo que tenemos que actuar es aquí 1.845 largo 1.700 el stop 2.142 el objetivo yo creo que esto va a ser un movimiento de estas características tenemos magenta magenta pendiente positivo muchas cosas que dicen que quizás este es el comienzo del rebote de una acción como Avianca Holdings ahí se las dejo es oficial C y B rebotando puede estar haciendo un después de múltiples rojas teníamos este largo se stopió ahora creo que hay que volverla a mirar con calma preferencial de la vivienda podría arrancar este es que podría arrancar pero no me llama la atención tiene fluidez no me extraña ver velas verdes acá miren donde estamos aquí está prega en Canadá 2.98 y esto es el spy magenta corrección cambio subasta creo que va para los 120 ya rompió boxes está por debajo del pio si diario rebotes vendibles fíjense como las magentas y una sobre compra a que nivel llegó esto para estar sobre comprado 31 por aquí no estaba sobre comprado ayer estábamos acá 13 buscamos un corto lo hicimos pero luego se da este super largo máximo menor miren 15 minutos el patrón comienza la roja rebote primer máximo menor que se da contra 30 y 60 es hoy favorecer rebotes para vender los marcos mayores vamos a ver si el Nasdaq también comenzó una corrección y me parece muy importante analizar este gráfico miren donde para el rebote estamos por debajo de boxes por debajo de diario semanal y ahí para el rebote y otra cosa muy importante ayer lo decíamos ojo con estos asimétricos ojo con estos asimétricos de 8 horas porque se pueden desarrollar perfectamente llegaron al objetivo fue mirenlo en 15 minutos este fue el rally de esas 8 horas llegaron al objetivo ahora están haciendo máximos y mínimos menores las herramientas todas sincronizadas capturando los movimientos está corto el renco y estamos reaccionando en un nivel de soporte 120 más afinadas creo que no las hemos tenido en toda la historia de esta compañía y continuaremos afinándolas porque el modelo de mejoramiento continuo vía Kaizen le permite uno esto hay que tener Trade Station ahí me dicen no pero MetaTrader 4 si es gratis todo nos gusta gratis pero si queremos ser profesionales tenemos que estar con herramientas profesionales y eso cuesta entonces hay que saber que si yo quiero correr el Paris Dakar no lo puedo hacer en una AKT tengo que hacerlo en una moto profesional que cuesta un poco de plata con un equipo pero igual quiero ir allá en la AKT pues yo veré en la mitad del desierto me voy a dar cuenta si soy un novato o un profesional estos son herramientas profesionales son muy recomendadas esta noche vamos a hablar mucho de por qué creemos que este es el estado del arte la lectura el precio y nos viene dando muy buenos muy buenos réditos y cada vez creo que encontramos el camino más a más consistencia y vamos rápidamente a mirar aquí en pantalla algunos nombres que creo que están muy prontos a rebotar y puede ser interesante uno de ellos es Brasil Brasil me parece que cambiamos esto acá porque es la gráfica diaria de Brasil si la vemos grande fíjense que aquí hay un super sell off este volumen y ya estamos teniendo acá un cambio subasta y una vela verde se ve más claro si lo analizamos aquí 60 minutos y 4 horas a Brasil creo que es largo por estos niveles está en 22 12 tiene un gap de 77 hay que darle media hora estén atentos al twitter porque nos llama la atención Brasil es como un sell off después de múltiples semanas o sea que aquí creo que hay algo interesante y finalmente recuerden esta noche estamos a las 7 y 30 en Panamericana en vivo yo soy Juan Villegas sus preguntas sus comentarios son muy muy apreciados los esperamos siempre en ingresarios.com una comunidad vibrante que prospera haciendo prosperar chao